Hola, soy Erika Escalante de Ibero Puebla. Bueno, cuando no duermes el tiempo necesario, es muy probable que al siguiente día te sientas cansado, cansada, con poca energía y hasta de mal humor. Además, vas a tener problemas para concentrarte, para enfocarte, para poner atención y para terminar tus tareas. Esto pasa porque al dormir poco, le das poca oportunidad a tu cerebro de producir los neurotransmisores y otras hormonas que son muy necesarias para restablecer las funciones cognitivas y para integrar tus emociones. Estas acciones neurobiológicas pasan cuando estamos dormidos, por eso es muy importante procurar que nuestra cama esté limpia, en orden, bien arreglada y pues sea tu espacio para dormir. Si tú durante el día usas la cama para comer, ver tele, jugar videojuegos, hacer tus tareas, pues llega la noche y tu cerebro no entiende que ese es el espacio del descanso. Mi recomendación es duerme bien para que puedas vivir bien. Gracias.